Sin duda uno de los proyectos más importantes que se han hecho en los últimos años vuelve a abrir la herida de los recuerdos y darnos cuenta de que de pronto hay muchas cosas que no han cambiado desde 1985. Para mí significa una fecha crucial, es un año crucial donde nos sembramos como sociedad. A mi mamá y a mí nos tocó ver como este edificio que está acá atrás que es el de ginecología y el de residentes, se desplumó frente a nuestros ojos. Cada minuto cuenta. Un proyecto enorme que representa mucho y un homenaje. Al final del día para mí en lo personal es un homenaje para todos aquellos que arriesgaron sus vidas no nada más en el 85, también en el 17. Les va a encantar porque es un proyecto increíble con un talento maravilloso. De verdad es inmenso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.